El prete que peina, venía corriendo a Paulasa, ante McAllister, comprometió a Chávez, que dominó. Uy, mirá lo que hizo Chávez. Ah, detuvo el corazón de varios hinchas de Argentina, ¿eh? Pau ahora, tiro libre, tarjeta para McAllister. Y mirá qué pelota detenida tiene, estudiantes, para ganarlo. Y es el tercer amonestado en la visita. Una guapiada de Zapiola, ¿eh? Rescató una pelota que parecía perdida. Bueno, esto de Chávez habla de una sangre fría.